¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión, macho! Me hace mucha ilusión este momento. Mi representante, te han llamado del club de la comedia. Y yo, de la alcoholemia, no, la comedia. Y yo, bueno, también me gusta. No, pero ojo, no ha sido fácil, ¿eh? No ha sido fácil estar aquí. Tiene una carrera muy dura. Todo esto empezó hace muchos años. Cuando yo era un muchacho de León que se quería dedicar a las variedades, como Norma Duval. Entonces, claro, en León no puedes hacer nada, en León no hay nada, no hay nada, no puedes hacer nada. Entonces, ya cogí y me fui aquí a Madrid, ¿no? A buscarme la vida. Me fui a vivir a Madrid, ahí a una casa con muchas tías. Se llama la Casa Campo. Y... Sí, ahí... Y ahí, cuidado, ¿eh? Ahí me puse a estudiar a los clásicos, ¿vale? Actores de nivel para forjar yo una carrera potente. Entonces, digo, a ver, ¿qué actores hay que lo estén petando? Porque todos los actores que son famosos y son conocidos y lo petan, todos esos actores tienen trucos. Entonces, dije, por ejemplo, Eduardo Gómez, ¿vale? Eduardo Gómez. Eduardo Gómez, cuando él habla como Eduardo Gómez normal, es así. ¿Qué pasa, coño? Ah, coño, me llamo de piratas del Caribe para sustituir a Yoridí, porque soy buenísimo, coño. Claro, ¿qué pasa? Cuidado. ¿Qué hace cuando actúa? Habla lento. Emilio, soy tu padre. Señor Cuesta, la hierbas está buenísima. Ay, 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 pero, 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 Juan, mire, mire lo que me está diciendo. Entonces, yo iba ahí estudiando actores ahí con todos los trucos de cada uno, sus cosas, y, bueno, me llamaron para el primer casting. No, ven, vente al primer casting. Y yo, madre mía, el primer casting. Y digo, ya, ¿dónde? Calle Mayor. Digo, ya, pues si hoy no sé llegar. Yo soy de León, ¿cómo llego a la Calle Mayor? Yo no estoy en la vida ahí. Digo, vale, tengo una idea. Llamé a Luis Moya, el copiloto de Rallys de Carlos Sainz. Si es que es amigo de la familia de siempre. Llamo y digo, oye, Luis, tío, que macho, que me han llamado para un casting y tengo que ir a la calle y tal. Claro, como me han inventado el tontón, Luis, todavía, ¿sabes? A ver si tú podías llevarme. Podías, no sé, si te pilla mal. Hombre, por supuesto, yo te llevo, porque el carro sí que hemos ido muchas veces a Dios, yo te llevo. Y dije, vale, pues pasa a buscarme. Entonces, llegó allí, subimos, digo, Luis Calle Mayor. Dice, vale, un. Dos, arrancamos. Salimos, casa, campo, barril, dirección, M30, tiramos cuarta parte con cambio de rasante, tira derecha, ras, rotonda derecha, tira tercera, agacha que te está el radar, tiramos cuarta fe con cambio de rasante, tiramos, giremos, atención, cuba derecha, se abre, tira ras, cambio de rasante, ojo llega derecha, abre, rotonda, ras, salta, tira resasar, ojo cabra, ojo lluvia, ojo barro, tiramos que tal, cámbiense de camela, por otro que me guste un poco más, tira, cambio semblante, tiramos derecha, cuarta, coño, Toledo, no sé si hubiese jugado, da la vuelta, da la vuelta, la verdad. O sea, mi primer casting, me la estaba jugando, ¿vale? Yo en este casting me la estaba jugando. Bueno, no os he dicho de qué era el casting, el casting era para hacer las escenas peligrosas de el chuli de fuga de cerebros. El ciego de fuga de cerebros, el chuli. Vale, era para hacer sus escenas peligrosas. Si es que yo tengo un don para hacer el chuli, o sea, esto fue lo que hice en el casting, ¿vale? Lo voy a hacer. Entonces llegué al casting, me puse ahí y fijaros ahora que me voy a transformar en el chuli, en el ciego, así. Voy transformándome, soy Dani, pero estoy transformándome. ¿Cómo reís, cabrones? Bueno, lo peté, haciendo lo peté. Entonces ya me llamaban para doblar las escenas peligrosas de todo el mundo. Por ejemplo, me llamaban, eh, de Joaquín Reyes y de Julián López, ¿puedes hacer los chanantes los sketches? Yo voy, entonces iba y iba, y yo 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 iba, no, estáis ahí, ahí, como a tetes, ahí, acostado. Hey, Oh, bueno, ya, cuando lo peté fue cuando me llamaron para doblar la risa de Mario Bacquerizo. Y ahí, no, ahí mi carrera ya, ahí ya fue la petada, padre, ahí ya fue eso, vamos, ni lo del corcho pan, no, no, esto fue brutal, ya iba yo por la calle, todo el mundo dan y dan y tal, la gente venía por la foto, hace foto, las chicas venían, foto, un momento esto, las chicas, ¿me tenéis un poco preocupado? Sí, porque antes veníais, hacemos una foto y nos poníamos y decíamos todos patata, ahora ellas vienen y te dicen una foto y se ponen así, o sea, ¿qué mierda es esto? Yo le dije a una, ¿por qué haces esto? Y dice, pues porque lo hacen todas, y yo, joder, no sé, pensé que me ibas a decir, no, esto es por los mayas, que en su día, los mayas cuando atacaban, Los tíos, somos más básicos, foto, dale, y si es con un famoso, crack, máquina, eres una máquina, crack, ¿pero cómo estás, máquina? Crack, crack, máquina, crack, crack, máquina. Eso sí, la gente que no se piense que esto ha sido todo fácil, que porque se acerquen ahí para hacer fotos, lo de ligar, eso no es un tema que no he arreglado todavía, no, 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 no me va bien, no me va bien. Yo cuando ligo, es un evento, es increíble, bueno, lo retransmite en directo tiempo de juego, os lo juro, yo el día que ligo se oye, moto 1 para moto 2, ¿cómo está la cosa? Estamos en la discoteca, vamos a ver Dani Martínez, hola José María, aquí estamos en la discoteca, parece ser que Dani Martínez se acerca a una chica, la invita a tomar algo y a liga, ojo que salen por la puerta, ¿eh? ¿Cómo se ven las cosas de arriba? Hola José María, pues aquí estamos en el helicóptero viendo que Dani Martínez va para su casa con ella, ¿eh? Sí, sí, va para su casa. Se van para casa de Dani, nos vamos a casa de Dani, a pie de campo, ¿cómo se ven las cosas? Hola José María, a pie de campo, 30 grados, 70% de humedad, está espectacular todo, entra la chica y se desnuda, ¿cómo está el césped? En perfectas condiciones para la práctica del juego, José María, ahí estamos, va a empezar el partido, empezamos a comentarlo con los mejores comentaristas, Atención, la coge Dani, Dani se las lleva por la cocina, le trae ese beso, la toca en el evento, la lleva a la mano, se la lleva corriendo, la mete en la habitación, parece que se iría encima, le besa el cuello, nos vamos a publicidad, volvemos enseguida, ¿quieres una rubita fresquita, coronita? El talonario, el talonario, talonario Banco Hotel, BBVA, 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 volvemos al partido, ¿cómo va la cosa? José María, ya se acaba, ya no. Pero cuidado, que aunque os estoy viendo muy arriba aplaudiendo que me va como la mierda ligando, cuidado, que ya me gano un estatus y ya me pasan cosas así un poco de famosete, ¿no? El otro día, por ejemplo, iba con mi coche ahí, 4, 5, 6 de la madrugada, tal, y me meto a la Guardia Civil. Traca, ese gestito, ese gestito, si con que hagas así ya voy a parar, no hace falta esta, no hace falta. Ese gestito, yo me meto con el coche, bajo ahí y dice, hola, buenas noches, mire, estamos haciendo un control de la colemia y le digo yo. Tú no sabes quién soy yo, ¿no? Dices, y el del canto es loco, digo, tu puta madre. Muchísimas gracias, buenas noches, gracias.